Sin ideas para la comida, esta deliciosa sopa azteca será tu salvación. Quédate a descubrir cómo la cocinamos. Para comenzar, corta la tortilla en tiritas de esta manera. También vas a cortar unos jitomates y unos chile pasilla. Ahora en otra cazuela vas a agregar un poco de aceite donde vas a ir friendo las tortillas hasta que te queden bien doraditas. Cuando estén listas, retíralas para escurrir el exceso de aceite. En otra cazuela agrega un poco de aceite donde vas a sofreír el chile pasilla. Ten mucho cuidado que el chile no se vaya a quemar. En el mismo aceite fríe unas dos tortillas. Ahora toca freír el chile pasilla. Este solamente unos minutos para que no se te vaya a quemar y amargue la sopa. En la misma cazuela agrega la cebolla, también agrega el tomate para que se vayan sufriendo por unos 3 o 4 minutos. Cuando estén listos, también agrega el chile pasilla. Déjalo cocinar unos 2 minutitos y agrega caldo de pollo. Por acá vas a cocinar hasta que los chiles estén bien suaves. Ahora que los chiles y los tomates están listos, llévalos a la licuadora junto con las tortillas y todo el caldito de pollo. En otra cacerola vas a sofreír la salsa de la licuadora. Cuando dé el primer hervor, vamos a sazonar muy bien con sal, agregar una rama de pasote y vamos a dejar cocinar por 15 o 20 minutos. Pasado el tiempo, esta deliciosa sopa azteca está lista. Sírvela y acompáñala con su aguacatito, su queso panela o queso fresco, el chile que ya freímos anteriormente, media crema y está lista para disfrutarse. Y no hombre, cállate el hocico que esta sopa azteca quedó deliciosa. Si ya no sabes qué preparar de comer, este delicioso pollo en salsa de tomate con chile de árbol será tu salvación. Quédate a descubrir cómo lo cocinamos. Para comenzar vas a cortar una zanahoria, unas papas y unos cejotes de esta manera. Para esta deliciosa receta voy a utilizar 4 muslos y 4 piernitas de pollo. En una cazuela agrega un poco de aceite, donde vas a ir agregando las piezas de pollo para que se vayan cocinando bien sazonadas con sal y pimienta negra. El pollito no me lo descuides, dale la vuelta cada 10 o 12 minutos para que se cocine muy bien por ambos lados. Que el pollo quede bien cocido y bien doradito por ambos lados. Cuando esté listo lo vas a retirar de la cazuela y lo vas a reservar por unos momentos. En la misma cazuela donde cocinaste el pollo vas a zancochar la zanahoria, el efote y la papa por unos 5 o 7 minutos. Por otro lado vas a llevar a la licuadora unos 5 jitomates, un trozo de cebolla, ajo, chile de árbol, pimienta, comino y sal al gusto. Ahora que la papa y la zanahoria están listas es momento de agregar la salsa de la licuadora y dejar que cocine por unos 5 minutos. Retifica el sazón con sal y nuevamente regresa las piezas de pollo para que terminen de cocinarse, agarren todo el sabor de la salsa y ya nada más vas a cocinar por unos 20 minutos. Pasado el tiempo este delicioso guiso está listo para servirse y acompañarse con un arrocito blanco. Y no hombre cállate el hocico que este guiso quedó delicioso. Si ya no sabes que preparar de comer no te preocupes que yo te tengo la solución, este delicioso pollo en estufado será tu salvación. Para comenzar corta 3 zanahorias en rodajas, 2 papas en trozos de esta manera y también corta unos chiles jalapeños en julianas. Para esta receta voy a utilizar 8 piezas de pollo. En otra cazuela con aceite ve agregando las piezas de pollo bien sazonadas con sal para que se vayan cocinando por unos minutos. El pollo no lo descuides, que se cocine muy bien por unos 10 minutos cada lado. Ahora que el pollo esté bien doradito lo vas a retirar de la cazuela para quitar el exceso de aceite. En la misma cazuela donde cocinamos el pollo vamos a zancochar por unos minutos la zanahoria, las rajas de chile jalapeño y también vamos a agregar las papas. Zancocha todo muy bien por unos 5 o 7 minutos. Lleva a la licuadora los tomates, el ajo, la cebolla, comino, pimienta negra y clavito de olor. Pasado el tiempo agrega la salsa de la licuadora y mezcla todo muy bien para que los sabores se integren. Bien sazonado vamos a integrar todos los ingredientes para que vayan agarrando sabor y también vamos a regresar las piezas de pollo. Finalmente vamos a dejar cocinar por unos 20 minutos hasta que el pollo esté bien suavecito. Servimos y acompañamos con arrocito blanco. Probamos y no hombre cállate el hocico que este pollo quedó delicioso.